Muy buenos días y bienvenidos a esta cuarta de las cinco sesiones virtuales PUE sesión con lo más innovador en Big Data y Cloud. Hoy hablaremos de la inteligencia artificial algo que según qué contextos pues puede sonar a ciencia ficción pero nada más lejos. Lo cierto es que es un sistema de computación con más de 80 años de historia. Obviamente no son iguales esos primeros robots de inteligencia artificial que los actuales. Atrás quedaron esos ordenadores que derrotaron a todo un campeón del mundo de ajedrez comparado con los actuales que mueven z bytes de información. Bueno pues en esta charla hablaremos por supuesto de inteligencia artificial pero antes déjenme que les dé un dato. Ya hay estudios que confirman que en el próximo año 2030 el 70% de las empresas implementarán sistemas de inteligencia artificial. Es toda una revolución que no está por llegar sino que ya es actual de la que vamos a hablar como hemos dicho a lo largo de esta PUE sesión número 4. Bueno pues nos van a acompañar expertos como siempre expertos de PUE y en este caso también expertos de nuestro partner en el día de hoy que no es otro que Data Robot. Es líder mundial en Machine Learning e Inteligencia Artificial. Hablaremos entre otras cosas de cómo extraer valor de negocio con la inteligencia artificial, de cómo implementar modelos de inteligencia artificial y de cómo monitorearlos. Por cierto tenemos que comentar ya hay más de 600 inscritos a esta charla. Muchísimas gracias. Seguimos sumando personas a esta revolución del dato. Os quiero recordar que tenéis disponible un hashtag para hacer todos vuestros comentarios, lanzar vuestras dudas. El hashtag es PUE Sessions terminado en S con dos S, PUE Sessions. Os recuerdo también que al término de esta sesión recibiréis un correo electrónico con una encuesta que tendréis que rellenar antes de 48 horas para participar en el sorteo de unos fantásticos auriculares y también tenéis disponible como siempre un desplegable en el que podéis lanzar las preguntas a los ponentes que van a participar en la charla de hoy. Bienvenidos a estas dos horas de alto contenido de valor técnico para los más atrevidos. Y ya tenemos preparado a nuestro primer ponente del día que no es otro que Javier Domínguez, CEO de PUE. Bienvenido. ¿Qué tal Javier? Pues encantado de tenerte aquí una vez más y estamos entusiasmados. Y a cuarta, madre mía, hemos llegado a la cuarta sesión. Esto está siendo todo un éxito. Cada vez hay más personas inscritas, con lo cual estamos ya casi casi de enhorabuena. Y eso que todavía no hemos terminado con las sesiones. La verdad que sí, la verdad que un éxito. Estamos encantados. Nos quedan dos, esta y la de la semana que viene y vamos muy agradecidos por la respuesta y estamos convencidos de que en estas dos que quedan lo vamos a dar todo para que la gente quede encantada. Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, sabemos que PUE tiene mucho que decir y por eso estamos aquí en cuanto a la inteligencia artificial, ¿verdad? Verdad. Estamos especializados y de la mano de Atarrobot estamos convencidos de que podemos aportar mucho valor a nuestros clientes en esta parte final de la pirámide. Y bueno, queremos hoy explicarles cómo hacerlo, cómo Atarrobot está revolucionando el concepto de la inteligencia artificial con su automatización y vamos con ganas de empezar esos workshops con Arnott y Boris que sabemos que van a encantar. Estamos convencidos de ello. Bueno, algo más que quieras comentarnos, Javier, introducir un poco porque eres el responsable de arrancar esta jornada. Bueno, pues de entrada dar la bienvenida a todos a esta nueva PUE Sessions que arrancamos hoy y en la que tenemos el reto de aprender cómo la automatización puede ayudarnos a construir, a implementar modelos productivos de inteligencia artificial. Como ya he dicho, lo haremos de la mano de Atarrobot, que es uno de nuestros principales partnerships y es referente mundial en soluciones corporativas para inteligencia artificial. Gracias, evidentemente, por atender esta charla. Estoy convencido de que esas más de 600 personas que os habéis inscrito, 800 en total a las PUE Sessions, disfrutaréis de una sesión llena de contenidos prácticos donde aprenderemos todos a obtener el máximo valor de nuestros datos. Tengo pocos minutos y quería presentaros brevemente a PUE, a nuestra compañía. PUE nace en el año 98, ya hace más de 20 años. Nuestra expertise ahí está. Tenemos dos sedes en Madrid y en Barcelona, un staff de 120 personas, que es nuestra alma y nuestra seña de identidad. Alguna cifra, el año pasado crecimos un 14% y este año creemos que conseguiremos crecer. El COVID no nos lo está poniendo fácil, pero estamos en muy buena línea. La ubicación física, hoy en día todos sabemos que ha cambiado mucho el paradigma de cómo trabajamos, con lo que realmente, independientemente de nuestras dos maravillosas sedes en Madrid y Barcelona, pues trabajamos activamente y ejecutamos proyectos en muchos países, principalmente en la Unión Europea, como podéis ver aquí. Nos definimos principalmente como expertos en Big Data. Fuimos pioneros hace muchos años apostando por esta tecnología y eso nos ha dado una ventaja competitiva que intentamos poner en valor siempre en nuestros proyectos, de esos años que llevamos de ventaja, aprendiendo y emprendiendo. Nos basamos en metodologías ágiles como Scrum para el desarrollo de nuestros proyectos. Evidentemente, DevOps, integración continua para maximizar la eficiencia. Y nuestro objetivo fundamental es acompañar a empresas y organizaciones interesadas en la transformación de sus datos en todas las fases del ciclo de vida de un proyecto, desde la definición hasta la puesta en producción y el correspondiente mantenimiento y monitoreo. Para conseguirlo, nos gusta trabajar en un modelo conformando grupos mixtos de trabajo con nuestros clientes para que acaben siendo realmente dueños y actores activos y dueños de sus soluciones. Esto consideramos que es muy importante, este trabajo colaborativo para conseguir el éxito conjunto y que realmente vayamos evolucionando en etapas consensuadas y adecuadamente establecidas. Trabajamos indistintamente en un premis, en cloud o normalmente en escenarios híbridos. Como comentaba, nuestra garantía de calidad se basa en el conocimiento experto que tenemos y eso lo demostramos con las certificaciones que poseemos. Tenemos un equipo certificado en todo aquello que implementa, contamos con más de 60 certificaciones en todos los service partners que tenemos, web cloud, data robot, data doc, cloud era, confluent, evidentemente. Como sabéis, superar una certificación IT no es una tarea sencilla, simplemente superar una prueba teórica. La mayoría de las certificaciones técnicas requieren de acreditar un conocimiento técnico experto más allá del teórico y eso es lo que nos permite luego trasladar un dominio en los proyectos que implementamos. Requiere un esfuerzo importante, evidentemente, de nuestro staff, pero ese esfuerzo lo amortizamos sobradamente con ese saber hacer que luego aplicamos en nuestros proyectos. Comentar brevemente, pues un poquito de cómo abordamos cada proyecto, lógicamente, pues empezamos por un análisis, un assessment inicial, pues para entender la realidad y las necesidades de nuestros clientes, la evaluación necesaria para ofreceros soluciones ad hoc optimizadas. Intentamos amoldarnos al cliente, no aplicarle la misma solución una y otra vez que a otros clientes. A partir de ahí, pues de ese análisis inicial, pues vendría lógicamente la definición de la estrategia y la arquitectura de la solución big data o cloud a implementar. Ofrecemos también el servicio de migración de cualquier organización en entornos cloud. Trabajamos con los tres principales, pues Google Cloud, Azure y AWS. Desarrollamos todo tipo de soluciones. Destacar también nuestra figura de trading partner en todas las tecnologías big data y cloud de las que somos service partner. Porque eso no es normal en una empresa de servicios IT. Y eso nos da también un valor añadido y una ventaja competitiva porque nos permite muchas veces aportar un servicio de capacitación dentro de esos equipos mixtos que conformamos. Y donde a veces surge la necesidad de formar a nuestros clientes en las soluciones que les estamos implementando. Y la verdad que lo agradecen muchísimo. Por último, y en relación a la sesión de hoy, somos evidentemente service partners de DataRobot para la implementación de sus soluciones. Y por qué elegimos DataRobot, pues en esa búsqueda constante por innovar y aportar nuevas y mejores soluciones big data a nuestros clientes. Uno de los principales problemas que nos encontramos, yo creo que nosotros y todo el mundo, pues es la carencia de perfiles cualificados. Y especialmente hay un perfil que es el de data scientists que además debe aunar un conocimiento profundo no solo del negocio, sino que además una capacidad técnica y analítica muy especializada. Lo que hace que todavía sea mucho más difícil encontrar buenos data scientists. Os animo a aquellos que estéis pensando en emprender o evolucionar vuestra carrera profesional a que es una salida altamente recomendable. DataRobot en este sentido es una solución que democratiza esa labor de data scientists ya que cubre y automatiza en gran medida esa posición. Y esto nos ayuda a construir, implementar y monitorear modelos de inteligencia artificial de forma más rápida y sencilla. Sin duda, DataRobot está cambiando el escenario de dificultad habitual a la hora de poner en producción los casos de uso de inteligencia artificial que diseñamos. Y en esta sesión podéis comprobar la bondad y sencillez de sus soluciones. Bueno, y hasta aquí mi tiempo. Agradecer nuevamente vuestra confianza por atender esta sesión. Espero que la disfrutéis, tanto como nosotros disfrutamos preparándolas. Y nos tenéis a vuestra disposición para ayudaros a implementar vuestros proyectos de Big Data y Cloud. Y también para atender vuestras necesidades de formación y certificación en tecnología. Gracias por vuestro tiempo. Por supuesto que sí, Javier. La estamos disfrutando muchísimo. Está claro, como nos estás demostrando, que Poo es el mejor compañero de viaje para todas aquellas empresas que se decidan implementar modelos de Cloud y Big Data. Y en este caso también inteligencia artificial. Casi podríamos decir que es el mejor compañero de viaje desde los albores cuando se fundó Poo en 1998. Así que, enhorabuena por estas sesiones. Y vamos a empezar ya con los primeros ponentes. Muy bien, Javier. Pues nos vemos en un rato. Quería deciros que aquí en Poo es sesión, os fijamos siempre en todos los detalles, como ya viene siendo habitual. Nuestro color corporativo cambia en cada una de las sesiones. Y en el caso del día de hoy, la sesión es de color azul, como podéis ver aquí en mi camiseta. En honor a nuestro partner, que nosotros que data a robot, tengo que comentaros algo. Y es que parte de esta sesión, como bien sabéis todos los que os habéis conectado a ella, es en inglés. Así que, os comentaba esto porque la persona que viene a continuación va a dar la ponencia, obviamente, en inglés. Y, por cierto, luego estará colgada, y esto es muy importante que lo sepáis, estará colgada a través de la página web de Poo y la podréis consultar cuando queráis. Vamos a dar paso ya mismo a Mr. Boris Cordill, Senior and Director Partners Alliance de Data Robot. Bienvenido, Mr. Boris, ¿cómo estás? Estoy muy bien, gracias por haberme aquí. Saludos de Munic, Alemania. Ok, ¿está usted ahora en Alemania, no en España? No en España, estoy basado en Munic, Alemania. Oh, eso es bueno, ¿está usted hablando ahora de Alemania? Exactamente, sí. Ok, es un placer estar conmigo hoy, primero de todo, como puedes ver, no tengo el mejor acento, pero creo que podemos entender cada uno, y también de la mayoría de la audiencia. Así que creo que no va a ser un problema. Bienvenido, Mr. Boris, ¿qué puedes decir? ¿Qué puedes decirnos? Sí, primero, gracias por haberme en este sesión. Espero que todos estén saludos y fitos. Y, como dije, saludos aquí desde Munic, Alemania. Estoy responsable de partners y alliances en EMEA en Data Robot. I joined this company one and a half years ago, spent the last 20 plus years in the data and analytics space, different roles in consulting, sales, product marketing, and partner management. And my goal is to build a highly successful partner ecosystem around Data Robot that helps our customers to adopt AI and automated machine learning. And we, as Data Robot, we concentrate on delivering a first-class enterprise AI platform. And therefore, we need partners like PUE that evangelize and educate our customers around AI automated machine learning. And that provide a variety of services around data robots. So, for example, data management, data preparation, integration with other systems and platforms, consulting services, trainings, and sometimes even support. And therefore, I'm very happy to be part of this event and to have PUE as one of our key partners in Spain. So, thanks to the entire PUE team for having Data Robot today in this session. And to create AI applications, Data Robot often has to integrate with different technologies. We will see this later in the session, for example, with databases where you get the data from, with BI platforms to visualize the predictions that we're doing. And sometimes with RPA, robotic process automation application, with line of business applications, even with IoT applications and sensors. So, AI can become very, very operational. And PUE does have all these expertise in these areas and have expertise around the local market to help you develop these AI and automated machine learning solutions based on data robots, specifically for your use cases, specifically for your use cases, for your market. They provide the services that are needed, for example, workshops, proof of values that we do very often, support during the go live and guide you during this journey. It's not a one project and then it's done. It's more a journey that you can start with Data Robot and then learn how AI and automated machine learning can contribute to your success. So, a lot of things that our partners are doing, a lot of things that PUE is doing. So, I'm very, very happy to be here today and to talk a little bit and show a little bit of what Data Robot is capable of doing. I'm looking forward to the session later today where I will take a real world example. I will provide a little bit of context what Data Robot is all about, what the core idea is. But then the main part of the session will be a real world scenario that I would like to walk you through to help understand you how it works. So, from the data that we will load into the platform up to the predictions that we consume in an application, I will show you how Data Robot works and how a data scientist or a non-data scientist, I'm not a data scientist, so I would be one of the so-called citizen data scientists, how these people would work with the Data Robot platform. That's what we will see later. Okay, so see you later, Mrs. Boris. Mrs. Boris is one of our speakers today, so we want to say you goodbye. We will see you in a few minutes.